Ana Prado tiene ya unos 20 años de llegar siempre el Día de los Difuntos en el Cementerio Municipal en Pérez Celedón. A diferencia de muchos que llegaron a limpiar las tumbas o a compartir con sus seres queridos que ya partieron, ella se dedica a vender flores plásticas. Afirma que ese trabajo lo hacía su padre y se los heredó. Tanto coronas como flores, la población compró esos productos para colocarlos en las tumbas, principalmente por la durabilidad. Un día como hoy venden hasta 70 ramos. Todos los años hemos vendido aquí, año con año vendemos florcitas así, arreglitos y coronas, pero este año como cayó un día de trabajo, un lunes, entonces está un poco difícil, pero hemos vendido desde el viernes para acá, entonces más o menos un promedio, uno trae 50 coronas, 50 ramos, 60, 70 ramos, eso más o menos es lo que vende uno en ramas artificiales, pero como esta vez cayó por entre semana, entonces aprovechamos sábado, domingo y hoy. También hay quienes se acercaron a vender pero flores naturales, que lo digan Albert Acuña y Adrián Arias empleados de un vivero a quienes asignaron para comercializarlas. Como unas 300 tal vez, sí, sí, poma más que todo lo que la gente busca. ¿Qué significa un día como hoy para ustedes? Pues no, no tiene mucho trabajo, hay que trabajar para satisfacer a la clientela que llega por acá. Y hay que tan bonitas y todo el mundo está deseando llevar flores que llegaron, porque casi no habían ahora, sí, ahora vienen a entregarlos más. Bueno, eso es importante, veo variedad, colores y todo. Sí, hay variedad de colores, hay bastantica por el momento ahorita. De esta manera, un día como el de difuntos se convierte en un ingreso adicional para familias y también para empresarios.